Hola como estan? Bienvenidos al canal, ya estamos mas o menos a dos semanas o un poquito menos de celebrar los primeros dos años del canal Muchisimas gracias a todos ustedes y para festejarlo estaba planeando hacer una rifa donde se van a poder llevar dos tiras LED Como las que yo tengo puestas en la pulsar y como complemento un soporte de celular con su cargador USB Así que si quieres saber como te puedes llevar estos productos no te vayas porque... ¡Comenzamos! Música Bueno de entrada seleccioné regalarles estas dos tiras de LED Porque el video que hice montando estas tiras de LED en la motocicleta que si no lo han visto se los dejo en la parte de aquí arriba Es el video mas visto del canal, mas o menos debe de tener alrededor de unas 62 mil reproducciones al día de hoy Entonces pues muchos de ustedes conocen este canal gracias a este video Y este soporte de celular con cargador USB simplemente es un complemento de regalo Y tiene su respectivo cargador USB para que no te vayas a quedar incomunicado a mitad de la carretera Pero ahorita te explico como te puedes llevar alguno de estos premios Pero para llevarte alguno de estos premios vamos a hacer el concurso mas o menos como el pasado El de los 500 suscriptores Pero ahí me di cuenta que no a toda la gente le gusta tener muchas redes sociales o simplemente no les late Para concursar es indispensable que me sigas en el canal de YouTube y en la pagina de Facebook Twitter e Instagram van a ser opcionales pero ahorita les explico Entonces vamos a empezar con el primer paso Lo primero que tienes que hacer es seguirme en la pagina de YouTube Que es youtube.com-warriorenmoto Ahí te vas a meter y del lado derecho vas a encontrar este botón rojo que dice suscribirse Le vas a pisar y luego aquí al ladito va a salir una campana También le vas a pisar para activarla A lo mejor te va a salir una ventana que dice que si quieres activar las notificaciones Le vas a decir que sí Y el chiste es que al final vas a tener este botón que ya es de color gris Va a decir suscrito y va a tener la campana de notificaciones activada A esto le vas a sacar una captura de pantalla ya sea que lo hagas a través de tu computadora o de tu celular Es igual el chiste es que se tiene que ver que ya está activado tanto el botón de suscrito Como la campana de notificaciones Eso es lo que importa El paso número 2 es que me tienes que estar siguiendo en todas las redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram En especial me tienes que estar siguiendo en la página de Facebook Porque ahí es donde se va a realizar el concurso Así que si no te gustan las redes sociales por lo menos me tienes que estar siguiendo en la página de Facebook En la página de Facebook les voy a dejar una publicación especial para poder concursar en este sorteo Donde ahí me van a poner su captura de pantalla Ya sea la de la computadora o el celular, da igual Y me van a poner como texto su nombre de usuario de YouTube El de Facebook Y en dado caso el de Instagram y el de Twitter Nada más se puede poner un comentario por persona Así que fíjate de que tus nombres de usuarios estén en la misma publicación que la de tu fotografía Y ya con eso van a poder concursar en este sorteo Así de fácil, solo me tienen que seguir en Facebook, Twitter, Instagram Y estar suscritos en el canal de YouTube Pero ahorita vamos a pasar a ver como se van a sortear estos regalos Lo que voy a hacer para poder sacar al ganador Es que me voy a meter a esta página de internet que genera números al azar Entonces en automático aquí le va a decir uno Voy a contar cuantos comentarios hubo en la publicación Vamos a suponer que son 100 Le voy a pisar este botón y me va a generar un número al azar Entonces voy a tener que contar este número entre los comentarios que haya Y ese va a ser el posible ganador de una de las tiras de LED Luz Pero para poderlo dar como ganador oficial Voy a tener que buscarlo a esa persona en los suscriptores del canal Y en los seguidores de Facebook Por eso es importante de que si me estén siguiendo Tanto en Facebook como en YouTube Si aparece aquí automáticamente se va a llevar Una de las tiras de LED Ya con eso Pero si también me sigue en Instagram y en Twitter Se va a poder llevar este soporte de celular con cargador USB Entonces esa persona se va a poder llevar los dos premios que tenemos Pero si solo me está siguiendo en YouTube y en Facebook Solo se va a llevar la tira de LED Luz El soporte de celular pasará a tener una segunda oportunidad con el siguiente concursante Para sacar el siguiente concursante Voy a dejar el número generado como está Y voy a generar otro Y se va a repetir el mismo proceso Si la segunda persona nada más me sigue en YouTube y en Facebook Entonces nada más se va a llevar la segunda tira de LED Pero si esa segunda persona si me sigue en las cuatro redes sociales Entonces esa persona será la creadora del soporte de celular con cargador USB Así de fácil Si la primera persona que salga sorteada me sigue en las cuatro redes sociales Se lleva los dos premios Si solo me sigue en Facebook y YouTube Solo se lleva la tira de LED Luz Si la segunda persona me sigue solo en Facebook y YouTube Entonces se lleva la segunda tira de LED Luz Si esa segunda persona me sigue en las cuatro redes sociales Entonces se lleva los dos premios Así de sencillo El envío de estos regalos va a correr por mi cuenta Entonces solo van a poder concursar los que radiquen en México Hice la cotización de estos envíos para varias partes de Latinoamérica Y lo malo es que llega a costar de tres a cuatro veces más caro el envío Que el costo de los productos Entonces la verdad es que no lo puedo cubrir por ahora Les pido una disculpa a todos ustedes Pero solo van a poder concursar los que radiquen en el país de México Ese video lo estaría publicando el jueves 12 de julio Por lo tanto el sábado 21 de julio por ahí de las 10 de la noche Voy a estar realizando el sorteo Entonces tienes hasta este día y a esta hora Para poder poner tu publicación en Facebook Y el video lo voy a grabar sin cortes Y lo voy a publicar el jueves 26 de julio Ya con los ganadores Y pues ya saben si quieren más oportunidades para poderse ganar estos premios A lo mejor le puedes decir a tu novia A tu hermano A tu cuñado A los primos A los sobrinos Que hagan lo mismo Que se suscriban al canal Y activen su campana de notificaciones Y saquen una captura de pantalla Que me sigan en las redes sociales de Facebook Twitter e Instagram Y que en Facebook Me pongan todos sus datos igual que tú Para que tengas más oportunidades de ganar Ya si gana uno de ellos Pues ya le dices que te lo pase Y pues hasta aquí el video del día de hoy Espero que todo haya quedado claro Si tienes alguna duda Escríbemelo aquí abajo Yo con mucho gusto te voy a estar respondiendo Y ya sabes que si te gustó el video Dale like Me puedes comentar todo lo que quieras En la parte de aquí abajo Yo siempre te voy a estar contestando Y respondiendo Independientemente al concurso Suscríbete Y activa tu campana de notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos que se suban A este canal Sígueme en las redes sociales Que aparecen en la parte de aquí abajo Está Facebook, Twitter e Instagram Y nos vemos la próxima semana Adiós